marisol marisol eres tú soy yo soy yo te ves divina y veo que que estás como que con otra energía otra esencia no pues más que nada muy contenta por un nuevo look muchas gracias este a todos que trabajaron para hacer esto posible y pues yo seguiré siendo la misma marisol la verdad la misma marisol de el miraje arizona así me gusta oye entonces tú crees que vas a seguir este look durante el programa bueno vamos a ver verdad pero yo seguiré siendo yo ahí me verán todavía con mis lentes de vez en cuando con los contactos también yo seguiré siendo la misma sencilla marisol eso no va a cambiar cómo fue el proceso de transformarte a esta exótica marisol fue sorpresa la verdad no me lo esperaba me metieron a una camioneta y estaba chiquis y yo dije dónde vamos a comer y luego dice no te tengo una sorpresa vamos a ir a un salón y yo salón de baile y pues sí esto muy padre ahí estuvimos todo el día y muy agradecida por chiquis este porque ya también dio sus consejitos de cómo verme con los con los rayitos y todo y me encanta me encanta gracias a chiquis como mujer tú crees que cuidarnos o arreglarnos un poquito nos da cierta seguridad ah pues más que nada todo ser humano es hermosísimo todos somos bonitos y pues sí el hecho de arreglarnos pues eso es un look es un look y me gusta y muy agradecida ok así es a lo natural y pues se deja llevar con su belleza ah